Hola Dustin, ¿cómo estás? Hola Dustin ¿Todo bien? Todo bien Bueno, contanos, ¿te llamaron al final para Bailando o no? Todavía no, todavía no Pero ya suena mi nombre por ahí, así que vamos a ver qué pasa ¿Y a vos realmente te gustaría o...? Sí, me gustaría, me gustaba, me gustaba ¿Qué ritmo te gustaría bailar? Primero que nada yo estoy más acostumbrado a la salsa, reggaetón también Pero cualquier cosa, me animo, no pasa nada ¿Te sorprendió el recibimiento de la gente? Digamos, que estés en los medios y que la gente te reconozca Que tengas como más popularidad, que quiera que vayas al Bailando Sí, como cada vez, cada vez me frenan más en la calle Me sorprenden, pero todos son muy buena onda Me saludan así, con brazos abiertos Y nada, yo hasta ahora estoy contento Lo he logrado ¿Y la gente te pide que les hables en castellano y en inglés? No sé, al principio están como que en qué idioma le hablo Pero después se dan cuenta que el castellano saca, o sea, puedo hablar en castellano ¿Y qué idioma te gusta hablar más a vos? En castellano ¿Sí? Porque me falta mucho y nada, me gusta aprender, así que... ¿Cuál es la palabra que más te cuesta pronunciar? Plural Plural Es muy difícil, aparte en inglés es difícil Plural Claro, las R's, las doble R's Bueno, te agradecemos mucho, Dustin A ustedes ¿Qué pasa? ¿Y a vos realmente te gustaría o...? Sí, me gustaría, me gusta, me gusta ¿Qué ritmo te gustaría bailar? Primero que nada, yo estoy más acostumbrado a la salsa, reggaetón también Pero cualquier cosa, me anima, me saluda así, con brazos abiertos Y nada, yo hasta ahora estoy contento Y... Lo he logrado ¿Y la gente te pide que les hables en castellano y en inglés? ¿Eh? No sé, no pasa nada ¿Te sorprendió el recibimiento de la gente? Digamos, que estés en los medios y que la gente te reconozca Que tengas como más popularidad, que quiera que vayas al bailando Sí, como cada vez, cada vez me frenan más en la calle Me sorprenden, pero todos son muy buenas A principio están como que en qué idioma le hablo, pero después se dan cuenta que el castellano saca O sea, puedo hablar en castellano ¿Y qué idioma te gusta hablar más a vos? En castellano ¿Sí? Porque me falta mucho y nada, me gusta aprender Hola Dustin, ¿cómo estás? Hola Dustin ¿Todo bien? Todo bien Bueno, contanos, ¿te llamaron al final para bailando o no? Todavía no, todavía no Pero ya suena mi nombre por ahí, así que vamos a ver